... Festejando este 109 aniversario, una institución emblemática acá de Tigre, el Remo es emblemático en Tigre y el Hispano también, así que, bueno, pudiendo de alguna manera conversar, ver cuáles son los objetivos que tienen, tienen, digamos, sueños muy importantes para el crecimiento de este club, y la sostenibilidad, por sobre todas las cosas de este club, es un club muy grande, y tienen muchas propuestas vinculadas no solo al deporte, sino también al turismo. La verdad que es un orgullo celebrar un nuevo aniversario del club, en este caso el 109 aniversario de la institución, muy, muy agradecidos por la presencia de Julio y el resto de las autoridades del municipio, que nos acompañan en nuestro almuerzo del festejo. Y hoy la verdad que estamos muy contentos del momento que estamos atravesando, y con muchas proyecciones más de crecimiento. Es estar cercanos, es estar conversando con las instituciones y con los socios de la institución. Y bueno, de alguna manera, estas instituciones forman parte de un tejido social importante para la comunidad, y por eso estamos aquí presentes.